Música Venite con lo que quieras Está a punto de arrancar Una vuelta con la murga Para todos hay lugar Canta por los tablados una vez más Viaja la gran muñeca por la ciudad Giran a toda prisa en alguna esquina Se apura el corazón Vamos llegando por el camino que nos tocó Canta la murga que te quiere invitar Una murga A que dejes un rato ese celular A tarde se enchufado de la rutina Olvidar algún barco Despreocupante si sube todo Subiste vos Vení a cantar Vení a gritar A conocer A disfrutar Vení al tablado Viví una noche Viví la fiesta Júgatela Subí, corré, bajá, cargá Comprame un pancho y te lo pago allá Y si hay alguno que está de vivo Y con la joda se pasó Y con la joda se pasó No le des bola Son solo bromas De carnaval ¿Qué vas a hacer? Esto es así Hay que aprender a convivir La murga nos juntó Volvió Volvió El que viene a manguear El que tiene que pagar Volvió Volvió El que no para de timbear Vino también El que no para de hablar de amor Vuelven Tantas realidades Que andan en la vuelta Todas juntas vuelven Unas tan distintas Otras tan iguales Dicen sus verdades Con o sin razón Cantar amor Rega querida Tantas canciones Tantas versiones distintas Llenan de vida La bañadera otra vez Llenan la noche de murga Tantos colores Que te volviste a encontrar Y siendo tan distintos Y tan iguales Vienen llegando a los carnavales Un año más Venite con la murga No tengas miedo Y gritaré al mundo entero Que es carnaval 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 La vuelta comenzó Vamos avanzando Con tanta gente linda Que se fue somando Cantando las canciones Que se te ocurran Y siempre son canciones De las otras murgas Se trata de apreciar Las diferencias Y compartir lugar Con todas las propuestas Buscando que un concurso No nos divida Pero si nos divide Que nos toque arriba Que la convivencia Es carnaval Esa que disfrutamos Nos mentimos Nos mentimos Entre nosotros Pero que bien La pasamos Nuestra convivencia Genial Es algo Que celebramos Pero cuando Termina febrero A dos o tres Los echamos Tenemos que lograr Ser objetivos Tratar de rescatar Siempre lo positivo A mí no me gustó Lo que cantaron Pero si te preguntan Decir que mataron No puedo soportar Que les festejen Cualquier ordinaria Salvo que asocia ese Nosotros vamos a hacer Murga de culto Es toda una metáfora Tocarme el bulto Que la convivencia Es carnaval Que cambia cada año Con lo que yo cobré Con la murga Cambié cocina Y baño Hay gente nueva En el carnaval Nos ponen muy contentos Un lugar de inclusión Para todos Incluso Para el jipicheto Una preguntita Nomás que tengo ¿Qué es un jipicheto? Un jipicheto Es un cheto Que decidió Que no quería Ser más cheto Entonces empezó A adoptar costumbres De jipi Pero cara Es sábado de noche Y hay una feña En un club de ensayo Se juntan los murgueros Pa' tomar algo Con los muchachos Tiene todo normal Tomando vino Tomando grafa Hasta que se oye un grito Dame un daiquiri ¿Tenés la carta? Es el jipicheto Que llegó de nuevo Que nos ha invadido Con sus chupines Con sus chupines Y olor a kenzo Que es el jipicheto Que mueve las ratas Que se compra un iPhone Pero te escucha Dijo de patas Usa lentes de aumento Aunque ven perfecto Y no lo precisan Que andan en bicicleta Apagada Con su tarjeta visa Les gusta ir a las marchas Se comprometen Por ayudar Pero si se complica Llaman al padre Y lo va a buscar Es el jipicheto Que aunque no le hables Con cualquier excusa Te saca un tema Y te cuenta un viaje ¿Viste quién murió? ¿Quién murió? Bob Marley Bob Marley murió hace como 30 años Fabri Sí, yo fui a Jamaica ¿Cuándo murió Bob Marley? No, ya estaba muerto Bob Marley Cuando yo llegué a Jamaica Porque yo fui La semana pasada fui Me encantó Jamaica Ahora que sacaste el tema Divino Jamaica Me encantó Todo lo que es la arena Así de Jamaica El agua de Jamaica El cielo así todo celeste ¿Viste cuando el cielo Está celeste acá? Bueno, pero yo estaba en Jamaica Por ejemplo Divino La pobreza Re contra exótica La pobreza Me encantó Divino Jamaica Todo ¿Y Bob Marley? Murió Bob Marley Hace como 30 años Que murió Bob Marley Por sus ideales Cuando tiene prisa Va pa'l auto más Pero McDonald no te lo pisa Es el jipicheto Un ser diferente Que cumplió 40 Y se encajó Braquece los dientes Es el jipicheto Que mezcla las cosas Que escucha rombay Pero te lo canta Como cita rosa Yo quiero hacer locuras contigo Pero ya me loco saludo Que parezca un accidente Que terminemos frente a frente Hay rombay ¡De fiesta! Ahora se le ha dado Ahora se me ha dado Por sobresalir Por sobresalir Jipichetos hay en todas las murgas Hay que convivir No, no, no Hay que convivir Hay que convivir Así como Como si acá en la comparsa No hubiera ningún jipicheto En todas las revistas Estas que somos nosotros Hay jipichetos Es más, yo soy jipicheto Yo soy jipicheto Y a mucha honra Porque ser jipicheto Implica sacar para afuera Implica no guardarse Implica mostrarse al mundo Tal cual somos Por ejemplo Andrés Andrés se hace la tinta Por ejemplo ¿No? Y no le puede mostrar al mundo Lo que él realmente es O sea, él se está pudriendo Por dentro Pero tiene que parecer que no ¿Verdad? César, por ejemplo César está enamorado Está enamorado Y no lo puede contar ¿Por qué? Porque está enamorado De la mujer de Esteban Por eso no lo puede contar Es amor, chicos Es amor Daniel, por ejemplo Daniel roba Es ladrón Está en una etapa En la que le roba Electrodoméstico a la madre Y ese tipo de cosas ¿Y lo vamos a discriminar A Dani nosotros? No, no lo vamos a discriminar Solo no vamos a dejar La mochila cerca De donde esté él Para que no nos saque El desodorante Nada más Si Danielita es divino Es divino Daniel es un amor Es un chiquilín Que tiene muchas cosas lindas Tiene un montón de virtudes Es más Te puedo enumerar Las virtudes que tiene Daniel Mirá Daniel Daniel No, 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 no Ah No, ese es el hermano Ah, una vez Agarró una pelota No, ese fue Julio Varela No, no, no Tiene auto Ah, no No tiene más el auto No tiene más el auto Porque lo encontró la policía Porque era robado Lo encontraron prendido fuego En una esquina Ahora anda en bicicleta Bueno, viste que ahora Todo el mundo anda en bicicleta Se le ha dado a la gente Porque Dale, de más Todos andamos en bici Llueva o haga calor Nos encanta pedalear Y llegamos al tablado Para decir la verdad La masa crítica llegó Para ejercer mis derechos Para que sepa la gente La bici es lo mejor Si andas en bici No quemas gasolina Y por suerte Quemas un montón de calorías Llegas a todos lados En mucho menos tiempo Y sin pagar boletos Estás mucho más contento Si vas a andar en bici Andas por la ciclovía Igual de peligroso Que agarrar una avenida Con los auriculares Tranquilos saludando Pensás que te conocen Y en verdad Te están puteando La masa crítica llegó Te abre los pulmones Al cuerpo ayuda mucho Igual vas a morirte Si fumas 50 puchos Yo uso mi chaleco Mi casco y mi corneta Lo único que falta Es comprarte la bicicleta Sale a bailar de noche La bici mete honda Es como tener moto Pero sos mejor persona Podés volver borracho Frente a la policía Igual en bicicleta No hacen espirometría La masa crítica llegó Aguante la bici loco Aguante la bici loco Aguante la bici loco Más amor menos motor Más amor menos motor Aguante que nos estamos separando Aguante 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 Están buscando a Walter 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 va adelante Guiando la masa Walter ¿Qué? Que quieren pasar por el túnel A ver qué pasa Agarramos por el túnel Aguante 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 la bici Médica Uruguaya ¡Viva la bici! ¡Eh! ¿A qué le está prendiendo un auto? Chupa fósil Auto chupa fósil Cuidado con lo que haces Cuatro ruedas No te hagas el transformer No se me ocurre nada Para decirte Auto Aguante 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 No discutan compañeros Que el intendente Nos prometió Una ciudad Para bicis El mismo día Que la asumió O decir a donde quieras Pero no vuelve ni joda Si tenemos bicis Sendas Que son de una mano sola Es difícil convivir El tránsito es una ripa Si por cada bicicleta Hay siete chinos Haciendo un lifan Con los choferes del bondi Nos puteamos todo el día Aprendes a convivir O te pasan por arriba Uno quiso pasar Y me hizo flor de finito Igual nunca me enteré Se estaba armando un finito Con la ley de marihuana Está complicado para fumar Ahora que las farmacias No te la venden Aunque es legal Tal vez por seguridad No quieren tener stock Y todos nos preguntamos ¿Qué culpa tiene Farmayor? Imposible convivir Si pa' todo hay un decreto La gente quiere una cosa Y otra te hace el gobierno Lo que hicieron este año Eso sí no se perdona Cuando todo lo marcaban No adelantaron laboral Cuando fui a laboral No lo podía creer Pensé que puse un minuto Desde Malvinas Hasta Belvedere Conviven los argentinos Muy sorprendidos Al escuchar Que más que en segunda vuelta Se dejó lo que llegó a ganar Y si repercute acá Lo de la Argentina hoy Si seguimos boludeando Pa' ganar la calle Convivimos día a día Con la nueva delincuencia No sé quién me da más miedo Los chorros o inteligencia Si te vas para una marcha Hay que ser inteligente Vos mismo tirás la piedra Y decís que fue Inmaneite Difícil convivir Si no podés expresarte Algún palazo que otro Se escapó para explicarte La lai 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 La lai 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 La lai 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 Paren Paren la marcha muchachos Paren Me robaron la bici Vos Pero por qué nos pasa esto Justo a nosotros Las bicicletas Que no le hacemos El daño a nadie Y cómo fue Se llevó la bici Frey Que a mis ojos Intenté alcanzarlo Pero yo estaba a pie Y él no ¿Por qué él en que iba? ¿Qué? Porque no estaba prestado atención Porque quería agua Callo Y la bici que te robó Que perdoname Sí Cuando lo vi irse Solo pude gritarle Ojalá que no puedas Ni engrasar la cadena Que no te des cuenta Que la bici no frena Que si vas distraído Y por la vereda Pises caca de perro Y te queda en la rueda Ojalá que no puedas Levantar el asiento Que te quede muy baja Porque sos corpulento Que te comas un pozo Y al toque seguro Si quieres te clavas El asiento en el culo Que al subir un repecho Te quede trancada En un cambio pesado Y que solo lo puedas subir Caminando con la bici al costado Que un amigo te invite A su cumpleaños Y que sea muy lejos Y si vas en mi chiva Cuando hayas llegado Que te digan Te arribo en el auto Y vos con la bici clavado Ojalá te encariñes Como lo hice yo Y que la dejes suelta Y que un día paseando feliz Por ahí Te la fanen de vuelta Solo en ese momento Tú vas a entender El dolor que causaste Que te culpes por nada Por no dejarla atada Y a esa altura Una nueva Yo ya me compré Porque está asegurada Pará, 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 negro ¿Cómo que está asegurada? ¿Aseguraste la bici? No importa ¿Qué bici era, vos? No importa ¿Qué bici era, vos? Una bici eléctrica ¡Papá, papá! Es lo mismo que una moto Una bici eléctrica, muchachos ¿Qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién se va a comprar una moto? Acá, el señorito ¿Por qué te vas a comprar una moto? No me voy a comprar una moto Una moto ¿Cómo nos traicionás a todos así Comprándote moto? Es un malentendido, señor Una moto Cágame con cualquiera Menos con una moto Me voy a comprar una moto Una moto ¿Se va a comprar una skate? ¿Se va a comprar un monopatín? ¿Se va a comprar una moto? Sí Una moto Una moto Traidor Traidor Motoquero Caño de escapero Alquitranero Acahuete Te odio, César Te odio con toda mi alma El odio que siento por vos Es tan malo César Es horrible lo que hacés vos Porque esto no te hace mal A vos solamente, ¿sabés? Nos hace mal a todos Nos hace mal a mí A tu mujer, a tus hijos A Dalma, a Janina A todos La bicicleta no se mancha Quise hacer tanto Por aprender a convivir Hice tantas cosas Que hoy ya no puedo describir Con aquel amigo Ese que nunca va a fallar Nos hicimos socios Y lo quiero verlo nunca más Porque un trabajo Para empezar de cero No pagaban mucho Y me hice echar de nuevo Adopté un perro Para que me pueda acompañar Me comí un cogollo Y a lo de mis padres Fue a mutar Hice una carrera Solamente pa' poder viajar No vendí las rifas Y ahora me lo cuentan por WhatsApp Ya llegué a Morga Pa' sacarme el goto de cantar Y a mis compañeros Ya no quiero verlo nunca más Hasta que un día Volpeó mi puerta El amor era el momento Para encarar la situación Tantos proyectos Nombres de niños y demás Nos mudamos juntos Y no quiero verla nunca más Hoy vivo solo Porque quiero conocerme más Convivo conmigo Y no quiero verme nunca más Y nos juntamos a buscar la solución Para sentirnos un poquito más iguales Con tantas realidades hay que ver Cómo tener las mismas oportunidades El carnaval es mi salida laboral Y con murguita valorando el gran esfuerzo Y puedo vivir hoy con dignidad Mientras pelaba un gato muerto para almuerzo Si el ingreso por hogar Es una cifra tan absurda 70 mil pesos por mes Eso cobramos entre todos en la morga Hay mucha casa abandonada en la ciudad Y la Intendencia anunció que la remata Pero yo que la preciso de verdad No va al remate porque él no tiene plata Este país tiene una gran desigualdad Si estás enfermo tenés que ser millonario A mí me atiende el presidente Tabaré Porque tu padre tiene plata pa' pagarlo Queremos la oportunidad Que las demás personas llevan Para vivir con igualdad Yo quiero conocer a la mujer de Esteban Pero negro, ¿qué tiene que ver eso? ¿Otra vez con eso? Te vas al carajo ¿Cómo vas a hablar así de un compañero de la morga? Ay, un compañero, un compañero ¿Y la mujer qué, vos? Vamos a terminarla con el machismo de una vez por todas Tiene razón el de Rosado Estamos recontra machistas, Burice Estamos machistas que dan asco de lo machistas que estamos Como si fuéramos unos machistas que dan asco De lo machistas que están Vamos a reunirnos Vamos a hacer una reunión de machistas Que no quieren ser más machistas A partir de este momento, ¿está? Dale, perfecto Escuchá, vos Dejá de mandar el mensaje a la mujer Atomizándola La tenés recontra podrida Todas te tienen agendado como el hinchabuevo de la gran muñeca Te pido, por favor ¿Está? Dale Escuchá, vos No te calentes si tu mujer cobra más que vos ¿Qué le va a hacer? Ella trabaja y vos no Es lógico que va a cobrar más ¿Entendés? Dale Escuchá, vos No te tiñas más el pelo, Andrés Te pido, por favor Te pido, por favor Tenés 54 años Son un viejo ridículo En serio Tenés pelo de 15 caras de 800 mil antes de Cristo ¿Está? Dale, vamos arriba A vos ya te putié Risiendo Bueno, correte entonces Vení vos Escuchá No críes a tu hija como si fuera una princesita La estás mandando a la guerra con una varita mágica Hacé el favor Escuchá Vos te dejé para el final Porque son el más importante de todo ¿Está? Escuchá No le eches la culpa a las mujeres Sos feo ¿Qué le vas a hacer? ¿Entendés? No es que no te quieren de persona No te quieren de feo Quedate tranquilo ¿Está? Algunas personas nacen feas Otros nacemos bonitos Es un tema de facciones, ¿verdad? Y de cómo eran tus papis En el momento en el que te concibieron ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¡Estamos de acuerdo! Muy bien Me educaron como un caballero Pero cambiaron los puntos de vista Porque los actos que antes eran muy buenos Ahora seguro que son actos machistas Yo te juro que no me di cuenta Yo solamente quise abrirte la puerta Me lo enseñaron desde chiquito No me mandes a otra parte con mi pito Pasa Que mi abuelo era gallego Y a las costumbres yo me pego No es una cuestión de ego No me grites más No soy un machista No me grites más No soy un machista Yo me crié con mi abuelo gallego Yo no dije que vos no te mantengas Yo solo quise invitarte a la cena Yo nunca dije que vos cuides los nenes Solta el cuchillo cuando hablas de mis penes Que vos podés estar parada Lo entiendo Yo solo quise ofrecerte el asiento Como querés que yo esté informado Si no entran hombres a tu grupo cerrado Créeme Esta murga la respeta Y por eso un compañero Se está dejando las tetas No me grites más No soy un machista No me grites más No soy un machista Yo me crié con mi abuelo machista Gallego Gallego había gallista Gallego Gallista 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 Como mi abuelo, gallista Como mi abuelo colorado Yo me crié con mi abuelo colorado Había que decir así Hay que darse cuenta de lo mal que me enseñaron Pero era el abuelo que le vamos a hacer Hay que darse cuenta que está mal de la cabeza Si vas en el bondi y apoyas a una mujer Mucho tipo que se alza gritando de lejos ¿De qué marca es la calza? Persiguiendo a la mujer es el pajero Se imagina que esa pollera adivina Se la puso para él Si cuando va caminando La acompañás con el auto No la vas piropeando Ya la estás acosando En la oficina, en el parque, en la calle, en la puerta del club Machistas Hay muchos hombres que son Machistas Y las mujeres también Machistas Y si no me subo a un taxi porque maneja una mujer Machistas Y si no me gustan las mujeres que fuman paz Machistas Y si le pego al psicólogo Es violencia psicológica Machistas Y si veo a una mujer por la calle y le quiero arrancar las muelas Dentistas Y si la llamo por teléfono y cuando contesta no le digo nada y solo le hago Tementes Hay muchos hombres que son Tementes Machistas Machistas Estoy diciendo que requete que te 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 yo Que requete que te 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 no es machista Que requete que te 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 es que requete que te te ¿Qué querés que le haga? A parte A parte A parte yo no soy machista Machista es otra cosa Machista es otro tipo ¿Sabés quién es machista? El que escribió Azuquita pa'l café Ah, ¿no te parece machista? Poné en la radio esa que usás vos siempre La que cantamos con tu radio ahí Poné Azuquita pa'l café que la canten ellos Y mirá como es machista O creadora puede ser O se hizo sola capaz No, le encargó, no le sugirió Porque ella se tiene que dejar querer Por a quien el creador se le antoje ¿Quién es el creador? Dio Como si fuera helado Ahí se ponen ordinarios No te importa nada Ah, porque somos homofóbicos también Sabrosos del mondongo Como si fuera una manta térmica Porque si no se deja querer No tiene vergüenza Es una canción de mierda, Guillermo Jate de joder Íbamos al baile Cuando éramos adolescentes A Bypass Iba yo de No sabíamos lo que estábamos bailando Guillermo Una canción recontraviolenta Horrible Ese es el tipo de canciones Que no queremos Ese es el tipo de gente Que no queremos Ese es el tipo de hombres Que no queremos A esos hombres Que se han creído Que son seres superiores Y que se sienten mucho más Que el sexo opuesto Y que gritan para hablar No los entiendo A esos hombres Que les molesta verse iguales Por su ego Con la costumbre siempre De tocarse un huevo Pensando que no lo ven No los entiendo No te creas tan importante Vos ya sabés que todas pueden superarte Tienen cargos Ellas te mandan a vos Son más inteligentes y sensibles Pero María Julia No, no te creas tan importante Porque de chico la pelota dominaste Y te burlabas de las niñas con muñecas Dos uruguayas juegan fútbol en Europa Y yo acá la gran muñeca No te creas tan importante Ser machista ya pasó Sé que usted ha pensado tan de repente Que si no somos machistas Porque no salen mujeres Le explicaré Espere un segundo Buenas noches ¿Qué pasa? Al final son moralistas No ven Tengo amigas mujeres No soy machista Sabían que En este gobierno tan progresista El legislar es de hombres Poca mujer participa Para ayudar Y bajar del trono A estos señores La murga hizo calpañía Que somos legisladores Felicitaciones doctor Felicitaciones a usted doctor Felicitaciones doctor 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 Pero yo comento fútbol Doctor Bueno compañeros doctores ¿Qué les parece si mejor Nos ponemos a votar? Vamos a lo nuestro Me parece muy bien El agua que vamos a tomar Va a ser comprada o de la canilla Comprada Señores ¿Cómo vamos a tomar agua de la canilla? Procedamos a votar entonces ¿Quién vota por comprada? ¿Y de la canilla? Ganó la canilla ¿Vamos a viajar en camión o en bañadera? El camión Un símbolo del carnaval Procedamos a votar entonces ¿Quién vota por camión? ¿Y bañadera? Ganó la bañadera Esperen, esperen muchachos Esperen Podemos votar en secreto Así es imposible Legislar Tiene razón el doctor Tiene razón Vamos a votar en secreto Vengan acá Pongan las papeletas En el papeletero Dale, muy bien Somos 17, ¿verdad? Sí 17 Somos 17 Tengo los resultados 9 a 9 Está mal esto, ¿eh? Hay un voto de más ¿Quién fue? ¿Quién puso otro voto? Sí ¿Qué pasó? ¿Por qué pusiste otra papeleta En el papeletero? ¡Oh, es un malentendido! ¡Otro voto! ¡No, no! ¿Cómo? No, cagame con cualquiera Menos con otro voto ¡No, señor! ¡Es un malentendido! ¡Otro voto! ¿Qué hizo el señor? ¿Revantó la mano? ¡No! ¿Puso una mano en la cabeza Una mano en la cintura ¿Y hizo un movimiento sexy? ¡No! ¿Puso una papeleta En el papeletero? ¡Sí! ¡Otro voto! Traidor Usurpador de urnas Metedor de manos en la lata Rata Cobarde Se va a pensar Artigas Si te ve No sé dónde está Artigas En este momento No sé si te viera No sé qué puedes pasar contigo ¡Te odio! ¡Rata! Vamos, siéntate Tranquilízate Podrás hablarnos bien Puto será vos ¿Qué dije? Está todo bien Está divino Pero puedo ¿Qué le vamos a hacer? Déjenme La culpa es de ustedes Por votarlo a él Yo era el tercero en la lista Escrito con letra chica Y ahora cobra 300.000 pesos por mes Yo soy como vos Y tenemos los mismos problemas Aunque mi hijo va al british Y al tuyo se le llueve la escuela Yo sé que mi forma de hablar Tiene algo que me aleja de ti Es que es culpa Prometo cumplir Y que juntos podremos cambiarlo Vos de qué hablas Si no cumplimiento cumpleaños Te juro que yo soy la misma persona de siempre Si no crees preguntaré A mi chofer ¿Qué raso el auto y lo echen? Es que estoy defendiendo el cargo que hoy me toca Preciso que trabajes calladito la boca Yo soy la autoridad acá Este es mi puesto Y si se quejan mucho Les corto el presupuesto Nos piden que cobremos lo mismo que un maestro Capacería justo Nos falta en el respeto Pero ya lo votamos para ser más iguales Nos pusimos el sueldo del maestro Tavares No todos somos malos Soy buen parlamentario Si él levanta la mano Votamos lo contrario Yo sé que te di malo Yo sé que llegué al colmo El pobre tipo tiene Síndrome de Estocolmo Para de tanta marcha No vas a cambiar nada Mejorás ejercicio en una correcaminata Y para que te entrenes Sabes que siempre aporto Con la republicana practicas el pique corto El legislar ha hecho que aflore mi arrogancia Y ahora estamos en contra de la nueva militancia Nos fuimos olvidando de estar con el de al lado Prefiero ir con la murga Cantando por los barrios Para cambiar yo mismo Para poder cambiarlo Es mi propia decisión Que gobierna lo que pienso Sentir poder cambiar Y todavía estar a tiempo Detenerse en cada acto Cada cosa que yo hago Si le compro a un hipercentro O al almacén del barrio Indagar, estar atentos Preguntarle a la cajera Si es 29 con 90 ¿Por qué me lo cobra 30? Ve un dron sobrevolando Ya me estoy acostumbrando Hoy registra un buen momento Mañana te pide documentos Ser un poco más consciente De dónde vienen las cosas Si me planto un palo santo Que no sea de Monsanto Siento dolor, siento alegría Siento tristeza, siento ira Seguro vive en el campo Está bajo el efecto de glifosato Es que todo se nos inunda Y esta tierra ya no mama Es que la soja no se lleva Muy bien con la Pachamama Voy por la calle Esta es mi casa Este es mi tiempo Es mi esperanza Voy por el aire Con mucha gente Se puede hacer Lo diferente La, 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 la Puedo ver a mi país En una eterna primavera Hoy me cruzo con los Rol y no haga vaso en la vereda. Si hay una jueza que se la juega y hace temblar a un ministerio, que por lo menos no la transfieran a cuadre oficio en un casamiento. Qué lindo ver el resultado de varios años de lucha. Si negocias con el gobierno seguro te manda pa' la cucha, donde un digno presupuesto lleva meses, muchas marchas, para reciclar empresas de la noche a la mañana. Voy por la calle, la gente está en mi casa, que te invito a hacer lo diferente. Ahí donde la gente se junta, ahí es donde hay que movilizar. Ahí donde la gente se encuentra, día y noche en lo virtual. Ahí donde el mundo se junta, para gritar un gol. Ahí en todos lados es donde me junto, con el de al lado. Voy por la calle, esta es mi casa, este es mi tiempo, es mi esperanza. Voy por el aire, por mucha gente, se puede hacer lo diferente. ¡Lai, lai, 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 la Gracias por ver el video 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 No me apuro más Voy lento para respirar El viento Si pasa el tiempo ¿Qué importa? Si no hay señal no me quemo Si preciso te aviso Porque hoy solo quiero hacer Lo que se me cante hacer Cantarle al amanecer Amanecer por la ciudad Volverá el bar de la ciudad Vuelve a empezar por la ciudad Amanecer se va Cuando se alarga esa partida Con la penúltima que se va Solo por detener el tiempo Para encontrarse un minuto más O ir al otro O ir al otro arreglar el mundo Cantar pegado al mostrador No darse cuenta No darse cuenta que se termina Dejar la vida en el tiempo más Dejar la vida entera en cada segundo Con la simple excusa en el final Dejar en cada verso Dejar en cada verso Todo el amor Cantar Como ayer Tan igual Tan fugaz Vuelve y se va Vuelve otra vez Otra vez Que todo vuelve Sin pensar Que el final Ya llegó Ya llegó Ya llegó Ya hasta acá Ya no importa Si el tiempo pasó Se va Se va Se va Baja la morga Se fue Va buscando otro camino Para cantar Para desarecer Para desarecer La gran muñeca se va Amor Al carnaval Amor Al carnaval